Gracias a esta motivación, que gracias a este apoyo que recibieron, lograron mejorar dos puntos en la prueba, enlace en sus calificaciones. Así es que esto es la respuesta y el agradecimiento de nuestros niños indígenas a toda la gente que ha creído en ellos y lo sigue apoyando. Para este ciclo escolar 2013-2014 nos propusimos la meta de apadrinar también a aquellos menores que estén estudiando la secundaria, porque era muy feo llegar al albergue y entregarle a los chiquitos los paquetes y los grandes se nos quedaban viendo como diciendo ¿y por qué nosotros no? Si nosotros estamos en las mismas condiciones que ellos. Nos trazamos la meta de apadrinar a 4 mil 400 menores para este ciclo escolar, que son todos los inscritos en primaria y todos los inscritos en secundaria que viven en los albergues indígenas y hemos logrado una vez más alcanzar la meta. Para este ciclo escolar no fueron 4 mil 400, fueron 4 mil 401 menores que están inscritos y que han recibido el apoyo. Nosotros seguiremos, por supuesto, procurando fondos a lo largo del año. Esta es la cuarta firma de convenio de tarjetas, con esto se están distribuyendo 4 mil 100 tarjetas que serán vendidas en sus establecimientos o que serán puestas a disposición de la gente que acude a diferentes oficinas del gobierno del estado.